Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo configurar la fecha, hora y zona horraria en Asus Zenfone 11 Ultra. Tenemos que acceder a los ajustes, bajamos y buscamos la pestaña Sistema. Aquí la tenemos. Tras eso nos interesa fecha y hora aquí, y para que sea posible cambiar estas tres opiones, tenemos que desactivar la hora automática y hacemos exactamente lo mismo aquí con definir automáticamente la zona horraria. Y podemos ver que tras eso es posible configurarlas, pues comenzamos con la fecha. Luego con la hora, por ejemplo así, y la última opción, la zona horraria. Y bueno, podemos ver que hemos cambiado estos datos. Y bueno, si queremos regresar a lo que teníamos anteriormente, no tenemos que cambiar estas tres opciones por cada una. Podemos simplemente regresar aquí y marcamos la hora automática y también la zona horraria automática. Y podemos ver que hemos vuelto a lo que teníamos anteriormente. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el video, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.